Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Soy todo tuyo y cuanto tengo es tuyo, oh mi amable Jesús, por María, tu Madre Santísima. La lectura de hoy es la de Juan 19, del 17 al 42. Se hicieron pues cargo de Jesús, quienes llevando a hombros su propia cruz, salió de la ciudad hacia un lugar llamado la Calavera, que en lengua de los judíos se dice Golgota. Allí lo crucificaron junto con otros dos, uno a cada lado de Jesús. Pilato mandó escribir y poner sobre la cruz un letrero con esta inscripción, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque en el lugar donde Jesús había sido crucificado estaba cerca de la ciudad y estaba allí escrito en hebreo, en latín y en griego. Los jefes de los sacerdotes se presentaron a Pilato y le dijeron, no escribas el rey de los judíos, sino más bien este hombre ha dicho yo soy el rey de los judíos. Pero Pilato les contestó, lo que he escrito, escrito queda. Los soldados pues después de crucificar a Jesús se apropiaron de sus vestidos e hicieron con ello cuatro partes, una para cada uno. Dejaron parte de la túnica. Como era la única, sin costuras, tejida de una sola pieza de arriba abajo, los soldados llegaron a este acuerdo. Es mejor que no la dividamos, vamos a sortearla para bien, para ver a quién le toca. Así se cumplió el texto de la escritura. Dividieron entre ellos mis vestidos, mi túnica y le echaron a suerte. Salmo 22, 19. Eso fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofás y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella y al discípulo a quien tanto amaba, dijo a su madre, mujer, allí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, allí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió como suya. Después Jesús, sabiendo todo lo que se había cumplido para que también se cumpliera la escritura, exclamó, tengo sed. Había allí una jarra con vinagre. Los soldados colocaron en la punta de una caña una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Como era el día de la preparación de la fiesta de la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz aquel sábado, ya que el día se celebraba una fiesta muy solemne. Por eso pidieron a Pilato que ordenara romper las piernas a los crucificados y que los bajaran de la cruz. Fueron pues los soldados y rompieron la pierna a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando se acercaron a Jesús se dieron cuenta de que ya había muerto. Por eso no le rompieron las piernas. Pero uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y enseguida brotó del costado sangre y agua. El que vio estas cosas da testimonio de ellas y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrarán ningún hueso. Éxodo 12.46 La escritura dice también en otro pasaje, mirarán al que traspasaron. Zacarías 12.10 Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque lo mantenía en secreto por miedo a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús a Pilato y se lo concedió. Entonces él fue y tomó el cuerpo de Jesús. Llegó también Nicodemo, el que en una ocasión había ido a hablar con Jesús durante la noche con unos 30 kilos de una mezcla de mirra y perfume. Entre los dos se llevaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas de luna bien empapadas en la mezcla de mirra y perfume, según la costumbre judía de sepultar a los muertos. Cerca del lugar donde fue crucificado Jesús había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el que nadie había sido enterrado. Allí pues depositaron a Jesús, dado que el sepulcro estaba cerca y era la víspera de la fiesta de Pascua. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Del libro del Tratado de la Verdadera Devoción meditaremos solamente el numeral 265. Obrar para María o al servicio de María. Finalmente, hay que hacerlo todo para María. Estando totalmente consagrado a su servicio, es justo que lo realices todo para María, como lo haría el criado y el siervo y el esclavo con su patrón. No la tomes por el fin último de tus servicios, que lo es únicamente Jesucristo, sino como el fin próximo, ambiente misterioso y camino fácil para llegar a Él. Conviene, pues, que no te quedes ocioso, sino que actúes como el buen siervo y esclavo, es decir, que apoyado en su protección, emprendas y realices grandes empresas por esta augusta soberana. En concreto, debes defender sus privilegios cuando se los diputen, defender su gloria cuando la ataquen, atraer, hacer posible a todo el mundo a su servicio. Y a esta verdadera y sólida devoción, hablar y levantar el grito contra quienes abusan de su devoción para ultrajar a su Hijo. Y al mismo tiempo, establecer en el mundo esta verdadera devoción, y no esperar en recompensa de tu humilde servicio, sino el honor de pertenecer a tan noble princesa y la dicha de vivir unido por medio de ella a Jesús y a su Hijo con un lazo indisoluble en el tiempo y en la eternidad. Gloria a Jesús en María, gloria a María en Jesús, gloria solo a Dios. ¿De qué está hablando el libro del tratado de la verdadera devoción? Que vas a tratar de conseguir muchos corazones a María, que cada vez más trates de hablar a María, que empieces a hacer consagraciones también e invites a otros, que la defiendas cuando es atacada por tantos ateos, evangélicos, protestantes, cualquier persona, hasta tu ámbito familiar, que te animes y la defiendas, defiendas a María a su honor, que nadie le falte el respeto, sin ser grosero, sin faltar el respeto, ni gritar, insultar, ni nada. Con respeto, un cristiano es respetuoso, pero sí defiende con fervor a su madre. También es muy importante leer todo el libro del tratado de la verdadera devoción e invitar a que otros también los lean, porque es la única manera de conocer verdaderamente a María. En la escritura no sale tanto de ella. Solamente lo vamos a encontrar en el libro del tratado de la verdadera devoción, que fue escrito por el mismo Espíritu Santo de la mano de San Luis María Griñón de Montfort. También podemos leer el secreto de María basado en el tratado, pero es importante porque es la única manera de conocer a María. La práctica para hoy, el propósito, es meditar la lectura, el libro del tratado de la verdadera devoción, y también Juan 19, 27, ahí tienes a tu madre, y desde esa hora el discípulo la tuvo en su casa. Vas a meditar todas estas lecturas y también vas a hacer un ofrecimiento de perdonar a la persona que más te haya hecho doler, que más te haya hecho sufrir. Y vas a ofrecerte, si tenés algún dolor físico, vas a ofrecerlo para que esa persona se libere, cambie, se convierta, vas a ofrecer tu dolor, tu sacrificio, por la sanación y liberación y conversión de esa persona que tanto te daña y que tanto mal te ha hecho a ti, a tu familia, a tu entorno. Si no conoces a ninguna persona, busca una persona, pueden ser hasta en las noticias, una persona que veas que es un gran pecador, y vas a ofrecer algo por la sanación y liberación de esa persona. Puede ser una enfermedad por la que estás pasando, o ofrecer algún ayuno, alguna novena, alguna oración en especial. Vas a tratar de que esa persona, aunque te cueste, y sientas que tenés la razón de estar enojado, molesto, con esa persona lo vas a hacer igual. Es un ofrecimiento, como una mortificación. El tema de María en el Apocalipsis, y voy a empezar diciendo que me he encontrado con una joya que quiero compartir con vosotros, y la joya es este libro, este libro de Scott Hahn, Dios te salve, reina y madre. Scott Hahn es un converso al catolicismo muy conocido por ese libro, Roma, dulce hogar, y es un converso que vino del campo protestante presbiteriano, que había sido educado en todo tipo de prejuicios, frente a la devoción a María, y él ha tenido que vencer todos esos prejuicios, y claro, eso ha supuesto que ha profundizado, ha buceado en la Sagrada Escritura, para superar esos prejuicios en los que se le habían dicho que María había sido un añadido de la Iglesia medieval, que no había nacido de la Escritura, que en la teología mariana de la Iglesia Católica no nace de la Escritura, él, para superar todos esos prejuicios, ha tenido que bucear en la Escritura, y creo que hace una gran aportación, nos enriquece mucho a los que incluso hemos nacido, en el seno de la Iglesia Católica, y sí, habíamos recibido de nuestra tradición el dogma mariano, pero quizás no habíamos profundizado en la Sagrada Escritura, pues como él, Scott Hahn, y otros conversos al catolicismo, han tenido que hacer para superar sus prejuicios. Por eso, pues como digo, una joya del libro, que os aconsejo, y de la cual yo me he enriquecido muchísimo. También voy a decir que, pues que un sacerdote, que también tiene un blog sobre escritura, Rafael Sanz Carrera, que fácilmente podéis encontrar, también me ha ayudado, y quiero agradecerle, pues su ayuda en la preparación de esta charla. Bueno, comienzo con una anécdota que cuenta el propio Scott Hahn en este libro. Cuenta él que, siendo un adolescente, allá por esos 15 años, pues bueno, tuvo una de esas situaciones en las que, estando en el colegio, en el instituto, pues se indispuso, se puso enfermo, y llamaron desde la dirección del colegio a su madre, para que viniese a buscar al hijo, y bueno, pues en ese momento, él cuando oyó que su madre iba a venir a buscarle, y que mamá le iba a mostrar su cariño al hijo enfermo, en medio, delante de sus compañeros, y que muy probablemente, pues su madre le iba a abrazar, besar y llevarle, él se avergonzó de que sus compañeros fuesen a ver esa escena de cariño maternal, y cuando su madre se acercó, pues le dijo, mamá, tú por delante, yo voy por detrás, quedó patente, ante su madre, que no quería que le hiciese muestras de cariño delante de sus compañeros de curso, ¿no? Por ese problema de imagen de adolescente, cuando llegó a casa, cuenta él que, después de que ya le acomodaron, le dieron las primeras medicamentos, se acercó el padre, se acercó el padre, a quien obviamente su esposa le había comunicado, lo ha ocurrido, y le dijo a su hijo una frase que él nunca olvidaría, hijo, que sea la última vez que te avergüenzas de tu madre, y Scott Hahn dice en su libro, lo que yo nunca hubiese pensado, es que aquella frase que me estaba diciendo mi padre, la iba a aplicar, la iba a tener que aplicar en mi vida a mi relación con la Virgen María, que sea la última vez que te avergüenzas de tu madre, por lo tanto, no nos avergoncemos de nuestra fe mariana, tengamos ese santo orgullo, ese sano orgullo de decir que madre, como Dios nos cuida con esta madre, pero eso sí, al mismo tiempo que recibimos sin vergüenza y sin complejo alguno nuestra fe en María, aprendamos a profundizar en las raíces bíblicas y de la Escritura, para poder dar también razón de nuestra fe. Bien, María en el Apocalipsis. Bueno, como bien sabéis, el autor del Apocalipsis es San Juan, por lo tanto, hay un hilo, un hilo importante de conexión entre San Juan, entre la presencia de María en San Juan y la presencia de María en el Apocalipsis. además, si sabemos que San Juan es el Evangelio entre los demás, el más teológico, el que ve más los misterios desde Dios, también acontece eso por lo que a María se refiere y también eso acontece con el libro del Apocalipsis que es un poco como la cumbre de la revelación. Podríamos decir lo siguiente, lo que atisbamos sobre María entre sombras en el Evangelio de San Juan, fijaros como María está a la sombra allí en Caná de Galilea, a la sombra ella percibe que allí les falta el vino, a la sombra se acerca a su hijo y les dice no les queda vino, hace como una mediación permaneciendo ella en segundo lugar a la sombra, lo que atisbamos entre sombras en San Juan lo encontramos vestido de sol y reluciente en el Apocalipsis, es la misma María la que aparece entre sombras y reluciente en el Apocalipsis. Bueno, el Apocalipsis es un libro complejo, me diréis, es verdad, es un libro complejo que no es tan sencillo leer porque está lleno de imágenes que, bueno, uno tiene que contextualizar muchas cosas, que a veces no conocemos. Bueno, pues cuando alguien se acerca a algo complejo suele ser muy importante comenzar por lo más claro, por lo más claro, entonces podríamos preguntarnos para un judío, porque obviamente el libro del Apocalipsis está escrito pues para los primeros, para la primera comunidad cristiana que básicamente todos ellos eran judíos, está escrito obviamente para alguien que conoce la Sagrada Escritura profundamente para un judío al que se le estaba anunciando a Jesucristo. Entonces, para un judío del libro del Apocalipsis ¿cuál es el momento fundamental? El pasaje fundamental. ¿Dónde está el centro, el corazón del Apocalipsis? Empecemos por ahí porque eso nos va a aclarar muchas cosas. Bueno, pues sin duda el momento clave del libro del Apocalipsis es al final del capítulo 11 cuando se dice que se abre el santuario de Dios después de toda una serie de visiones se abre el santuario de Dios y ¿qué aparece? Para asombro de todos aparece el arca de la alianza el arca de la alianza aparece el arca de la alianza que estaba que estaba perdida se abrió en el cielo el santuario de Dios y apareció en ese santuario el arca de la alianza y hubo relámpagos y voces y truenos bueno, es decir fue algo espectacular ¿por qué tiene tanta importancia para un judío la aparición del arca de la alianza? Bueno, esto es muy importante quizás nosotros muy desconocedores hay muchas personas muchos cristianos muchos católicos muy desconocedores de toda la historia de la sagrada escritura que no son conscientes de por qué es tan importante descubrir el arca de la alianza muchos pensarán que lo que digamos el referente más cercano que tienen eso de descubrir el arca de la alianza pues es la película de Spielberg que allá en el año 1981 pues hizo aquella película famosa de busca del arca perdida y no bueno pues la verdad es que hizo un servicio dentro de una película de ese estilo y el servicio fue que muchas personas cayesen en cuenta de que el arca estaba perdida si es verdad el arca estaba estaba perdida ¿cuál es la historia la historia del arca perdida? bueno el arca el arca de la alianza fue mandada a construir por Moisés más o menos un año después del éxodo se la mandó construir a un orfebre que se llamaba Bezalel según todas unas normas que el propio Moisés había recibido de Yahvé de cómo tenía que ser ese arca y fue un arca claro un arca en la que se depositó algo verdaderamente máximamente sagrado sagrado para Israel en esa arca se depositaron por una parte las tablas de piedra en las que Dios había escrito con su dedo los diez mandamientos la alianza entre Yahvé e Israel en el Sinaí esas tablas de piedra estaban allí depositadas en el arca de la alianza no sólo eso en segundo lugar también se había colocado un trozo de maná de ese maná de ese pan que de ese pan sin cuerpo que con el que por las mañanas los israelitas según iban por el desierto podían comer y así subsistir en su paso por el desierto el maná habían querido también introducirlo en ese arca de la alianza y no sólo eso sino que también la vara de Aarón que es símbolo del oficio sacerdotal también estaba introducida fijaros que tesoro era un tesoro en el que se conservaban esos tres elementos tan sagrados las tablas las tablas de la ley las tablas de piedra que Yahvé había entregado a Moisés con los diez mandamientos el maná un pequeño trozo de maná y la vara sacerdotal de Aarón la verdad es que ese arca fue importantísima para Israel con ese arca de la alianza Israel caminó conquistaron Caná con ese arca Josué consiguió que se abriesen las aguas del Jordán y el arca por delante pasaron en ella con ese arca conquistaron Jericó dando siete veces la vuelta con el arca a Jericó hasta tocar las trompetas es decir fijaros lo que suponía aquel arca para el pueblo de Israel pero fijaros es que hay algo que tenemos que entender ¿por qué es tan impactante encontrar el arca? porque es que el arca se perdió el arca se perdió y eso aconteció pues en el año 587 antes de Jesucristo porque como como estaba en aquel momento pues Nabucodonosor rey de Babilonia había conquistado el templo de Jerusalén y iba a destruir todo el templo sagrado pues entonces había sido escondida en arca y entonces el profeta Jeremías llevó adelante ¿no? ese ese momento de guardar lo más sagrado para Israel no podía caer el arca de la alianza en manos de en manos profanas y entonces segundo libro de los macabeos capítulo segundo versículo del 5 al 8 cuenta este momento fijaros esto ¿eh? llegó Jeremías y encontró una cueva y llevó allí la tienda y el arca y el altar del incienso y selló la entrada fueron por lo tanto a un lugar apartado y allí lo escondieron en una cueva algunos de los que le siguieron volvieron para marcar el camino pero luego no pudieron encontrarlo cuando se enteró Jeremías les reprendió diciendo el lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y muestre su misericordia entonces el Señor mostrará todo esto y aparecerá la gloria del Señor y la nube o sea es curioso el arca quedó perdida nadie fue capaz de encontrarla una vez que había quedado escondida por Jeremías y además Jeremías dice les reprendió por haber intentado buscarla le dice no quedará oculta hasta que Dios la muestre hasta que Dios muestre su gloria lo cual quiere decir que hasta también existe como una especie de promesa o profecía de que el arca sería descubierta por eso la expectación tan grande ante el arca perdida si hoy en día alguien dijese se ha habido un descubrimiento arqueológico y se ha descubierto como se descubrieron en las cuevas del Qumran de algunos papiros se ha descubierto la cueva donde estaba escondida el arca de la alianza vamos sería la noticia bomba del milenio arqueológicamente hablando bueno pues lo que dice Apocalipsis 11 en ese momento culminante del libro del Apocalipsis lo que es el corazón del libro del Apocalipsis es Eureka hay una gran noticia hemos encontrado el arca el arca se ha mostrado el arca de la alianza ha sido hallada se ha mostrado se abrió en el cielo el santuario de Dios y apareció en su santuario el arca de la alianza y ha sido mostrada ¿no? este es el momento el momento culminante del libro del Apocalipsis pero es muy interesante ver bueno este es el arca y ahora que acto seguido acto seguido comienza a narrar que es ese arca y ese arca es un gran signo del cielo porque así comienza el capítulo 12 no olvidemos una cosa que Scott Hunt hace caer en cuenta en su libro que es muy interesante que la división de los capítulos es una división que ha hecho posteriormente la iglesia para ordenarnos un poco y facilitar la lectura de los textos sagrados pero que los textos originales no tienen capítulos ni versículos sino que todo está escrito seguido sin puntos y comas sin puntos apartes quiero decir todo está escrito seguido con lo cual en el mismo momento en el que al finalizar el capítulo 11 del Apocalipsis dice se abrió los cielos y se abrió el santuario de los cielos y allí estaba el arca luego dice lo que nosotros hemos colocado al inicio del capítulo 12 del Apocalipsis un gran signo apareció en el cielo una mujer vestida de sol y la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza o sea que el arca de la alianza es María es esa mujer sí este es el gran anuncio del Apocalipsis María es como un relicario María es un relicario es la nueva arca de la alianza no busquéis el arca perdida no juguemos a arqueologismos no 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 el arca perdida el arca hallada el arca mostrada donada al mundo para custodiar la alianza de Dios es María es el arca de la alianza si en aquella de Moisés la palabra de Dios estaba guardada en piedra esa piedra en la que el dedo de Dios había escrito los diez mandamientos en este arca de la alianza que es María está la palabra de Dios pero encarnada la palabra se hizo carne no es piedra como era el arca de la ley como eran las tablas de la ley no es palabra hecha carne Jesús es la palabra si en aquella arca estaba guardada el maná con el que los israelitas habían podido alimentar en su paso por el desierto en María está está el cuerpo y sangre de Jesucristo del cual nos alimentamos y decimos en el himno eucarístico ave verum corpus natum de María Virgene este es el verdadero cuerpo nacido de María Virgen y si en aquella arca estaba la vara sacerdotal símbolo del sacerdocio en María está Jesús ella dio a luz a Jesús sumo y eterno sacerdote entonces verdaderamente fijémonos que hay una gran revelación la gran revelación es que es que María es el arca de la alianza María es el arca en la que Dios nos ha dado la gran alianza que Dios ha hecho con el mundo esto tiene una importancia máxima queridos hermanos una importancia máxima porque el arca en la historia de Israel no tuvo una presencia pasiva no se llevaba a las batallas era llevada a las batallas siete vueltas tenían que dar a Jericó con aquel arca para que cayesen los muros para que los muros se resquebrajasen y cayesen era necesario que el arca diese las siete vueltas bueno pues María que es el arca el arca de la alianza está en la primera línea de la batalla esa primera línea de la batalla frente al mal todo todos estos signos en los que vemos como María pues en Guadalupe en Fátima en Lourdes en tantos otros lugares María María ha querido mostrarse ha querido estar en primer lugar en primer lugar de la batalla la iglesia lleva a María en primera línea de batalla como un hospital de campaña como como soldado valiente como capitana de las tropas que combate en frente al maligno además también fijémonos como en ese capítulo 12 al mismo tiempo que se habla de esa mujer enseguida se hace referencia a que a que está en batalla frente al dragón María está en batalla María ha querido ha recibido de Jesucristo la encomienda de ser capitana de esta gran batalla entre Cristo y el dragón y ponernos a todos ¿no? ponernos en en camino dentro de para participar de una manera activa en esa batalla este es el gran anuncio bueno y al mismo tiempo pues hay que decir que que existe existe una interpretación del arca de la alianza el arca de la alianza en clave mariana y en clave eclesial también ha habido en la historia de la iglesia quienes padres de la iglesia autores de la iglesia que han explicado esa imagen del arca de la alianza en ese en ese doble sentido en el sentido también eclesial y también mariano son dos sentidos que no se contraponen sino que más bien se iluminan por ejemplo fijaros lo que dice San Agustín la mujer del apocalipsis significa a María que siendo sin mancha dio a luz a nuestra cabeza inmaculada ella misma mostraría también en sí misma una figura de la santa iglesia de forma que al igual que ella permaneció virgen al dar a luz a un hijo así también la iglesia habrá de estar dando a luz a los miembros de aquel durante todo el tiempo sin perder su estado virginal o sea que no se extrañe que en ocasiones escuchéis en la predicación de la iglesia en la predicación de los padres que esa imagen del arca es referida a la iglesia o es referida a María porque son dos elementos que se en el fondo la virgen María le está también mostrando a la iglesia cuál es su vocación maternal la de dar a luz a Jesús para la vida del mundo luego la figura de María y la figura de la iglesia las dos son femeninas son dos figuras que se ilumina bueno un paso más en la imagen del arca de la alianza ciertamente como habéis visto es potente María es un relicario precioso en el que está dentro del cual está ofrecida al mundo la alianza de Dios con el mundo pero un paso más es observar que en el libro del apocalipsis también se habla de las bodas del cordero es el libro en el que se muestran esas bodas y entonces claro dice uno otra vez ¿por qué digo otra vez? porque es que si decimos que el autor del apocalipsis es San Juan es el mismo autor es que también el evangelio de San Juan comenzó también con unas bodas lo recordáis según San Juan la puesta en escena de Jesús en la vida pública el primer momento en el que muestra su gloria es las bodas de Canaz de Galilea oye tú qué casualidad qué casualidad es que de nuevo el apocalipsis nos habla de las bodas del cordero y quién y dónde está dónde está esa esposa del cordero quién es la novia de este banquete de bodas al que estamos invitados dichosos los invitados a las bodas del cordero dice apocalipsis 19.9 dichosos somos nosotros que estamos invitados a ese banquete y quién es la esposa del cordero bueno pues una vez más San Juan nos va a adentrar esa esposa del cordero podemos decir que es la iglesia Jesús vino a desposarse con la iglesia ya pero al mismo tiempo que es la iglesia también vemos en María su vocación de esposa la esponsalidad de María vamos a intentar explicar esto fijaros que el libro el libro mejor dicho el nombre de Apocalipsis que es el nombre que lleva el último de los libros de la Sagrada Escritura esa palabra Apocalipsis que es una palabra griega que nosotros la solemos utilizar por revelación descubrimiento eso es el Apocalipsis Dios revela Dios descubre los judíos de habla griega utilizaban esa expresión para referirse a que en las bodas cuando se levantaba el velo de la novia era el momento del Apocalipsis de la revelación del descubrimiento esa palabra era utilizada para el momento en el que se desvelaba lo que estaba oculto el momento de levantar el velo de la novia por lo tanto el libro del Apocalipsis es una invitación a unas bodas ven te invito a estas bodas dichosos los invitados a las bodas del Cordero fijaros también por ejemplo lo que dice Apocalipsis 21.9 lo voy a leer porque es impresionante 21.9 dice literalmente y vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete últimas plagas y me habló diciendo mira te mostraré la novia la esposa del Cordero fijaros bien nos está mostrando a María nos está mostrando a María que es también imagen imagen de la iglesia es la novia esa novia es Jerusalén imagen de la iglesia imagen de María y vi un cielo nuevo y una tierra nueva pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron el mar ya no existe y vi la ciudad santa la nueva Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios preparada como una esposa que se ha adornado para su esposa para su esposo esa nueva Jerusalén es imagen de la iglesia e imagen de María la verdadera esposa del corazón de Jesucristo aquí hay una clave de esponsalidad muy importante para la espiritualidad una clave de espiritualidad en clave esponsal y así entendemos por qué María es referente de todas las madres es modelo de maternidad pero también María es modelo de todas las vírgenes de esponsalidad porque tiene su corazón plenamente desposado con Dios su corazón es plenamente de Dios es modelo de madres y es modelo de vírgenes y además nos recuerda que todos tenemos una dimensión en nuestra vida que es la dimensión de esponsalidad que nuestro corazón está llamado a ser solamente de Dios y que en la vida eterna independientemente de las distintas vocaciones que podamos tener en esta vida estados de vida diferentes y la vida eterna todos viviremos esta vocación a la esponsalidad nuestro corazón será plenamente y totalmente totalmente de Dios así pues queridos hermanos no hay duda no lo dudemos no hay duda de esta interpretación mariológica del libro del apocalipsis no hay duda si alguien tiene alguna duda que se fije en la imagen de la guadalupana en esa imagen de la guadalupana en la que vemos pues una mujer una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies coronada con doce estrellas que está a punto de dar a luz en cinta así aparece la guadalupana en aquella tilma de San Juan Diego es impresionante una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies coronada de doce de doce estrellas que está a punto que está a punto de dar a luz no es es obviamente una imagen para que superemos toda duda porque la misma María en su mostración a Juan Diego nos nos dejó clara cuál es la interpretación del libro del libro del apocalipsis hay hay una hay todavía un paso más que dar y es quizás descifrar esa imagen mujer vestida del sol es la gracia de Dios la que la que ilumina María la luz no viene de María no viene del sol ella está vestida del sol o sea la 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 gracia que recibimos de María no es suya es recibida es reflejada con la luz del sol dice también la luna sus pies todos sabemos que la luna no tiene luz propia que es reflejada de la luz del sol así es María que algunos han llamado como la luna que refleja la luz del sol pero también es interesante la imagen de la luna a sus pies porque la luna también es hace una referencia a que tiene distintas fases crecientes y menguantes y eso podría ser también una imagen de los distintos cambios de la historia en la historia hay muchos avatares hay muchos avatares hay noches oscuras hay pruebas todos esos momentos históricos tan convulsos de pruebas históricas avatares de la historia están a los pies de María ella lleva adelante el designio de salvación por encima de sus avatares está coronada coronada con doce estrellas hay también una referencia a María Reina que por cierto también en la Sagrada Escritura uno buceando en la Sagrada Escritura el propio Catecismo de la Iglesia Católica hace referencia en alguno de sus puntos a la imagen de la Jebirá Jebirá es el nombre que se daba en hebreo a la Reina Madre a la Reina Madre un caso el caso más emblemático es el caso de Bezabé que con la que se casó David que él no tenía ni remotamente el mismo grado de autoridad cuando era madre de David cuando era esposa de David ante en esa relación no tenía esa autoridad ante David pero cuando después dieron a luz a Salomón la relación que tenía Bezabé la Reina Madre hacia su hijo Salomón era muy superior ella tenía la capacidad de decirle a su hijo Salomón muchas cosas entrar en su presencia sin pedirle permiso porque era era su hijo todos los requerimientos que ella tenía que tener con David no los tenía con su hijo pues que era la madre la madre del rey la madre de Salomón y la jebirá la madre del rey es la imagen referida a María es la que es capaz de decirle a su hijo no tienen vino es la que es la jebirá a la que el Señor le ha el hijo Cristo Rey le ha querido también conceder la autoridad propia de esa reina madre y por eso dice mujer vestida de sol con la luna a sus pies coronada coronada con doce estrellas esas doce estrellas sin duda las doce estrellas hacen referencia a a la iglesia a los doce apóstoles y también a las doce tribus de Israel al conjunto del pueblo de Dios al que ha sido enviado el don de la revelación el don de la salvación en cuyo punto central está María de todo el pueblo de Dios la perla preciosa del pueblo de Dios en la que se muestra más adecuadamente más perfectamente la obra de Dios en la redención es María por eso está allá rodeada de doce estrellas porque es de todo el antiguo testamento de las doce tribus del antiguo testamento de los doce apóstoles del nuevo testamento la perla preciosa en la que uno ve qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros es es María y está encinta está encinta y ese estar encinta nos recuerda no sólo la maternidad la maternidad virginal que Jesús tuvo en Jesucristo sino también nos recuerda otra maternidad que fue con dolores de parto porque es curioso que en este capítulo doce del apocalipsis se habla de esa mujer vestida de sol que sufre en dolores de parto y esos dolores de parto son no los que tuvo con Jesús que ese parto fue virginal sino los que tiene con nosotros porque la maternidad de María no se ha prolongado es la maternidad espiritual hacia todos y cada uno de nosotros madre de todos los vivientes mujer madre de todos los vivientes una maternidad que ella recibió al pie de la cruz y que y que le ha conllevado asociarse a los dolores de su hijo para dar a luz a las almas nuestra salvación la redención de nuestras almas han costado ha costado la sangre de Cristo pero también los dolores de parto de María en ese parto doloroso que es la conversión de cada uno de cada uno de nosotros además cuando el capítulo 12 del apocalipsis habla de ese enfrentamiento entre María y el dragón habla de que también el dragón se fue a hacer la batalla a los descendientes de la mujer que son esos descendientes sino la otra descendencia de María somos nosotros ella nos ha dado a todos a luz al pie de la cruz también hay algunas otras imágenes misteriosas como cuando en ese capítulo 12 del apocalipsis en el momento en que el dragón intenta acabar con la mujer se dice que se le dio dos alas dos alas a aquella mujer para que volase y escapase del dragón imagen también de como Dios le ha preservado por la inmaculada concepción y como le ha redimido perfectamente para preservarla de todo influjo y para que así aquel aquel gran anuncio en el mismo momento en el que tenía acontecía el pecado original aquel gran anuncio de que un descendiente de esa mujer le pisaría la cabeza a la inmaculada pisando la cabeza de aquella serpiente es por lo tanto la coronación del del mensaje de la revelación Cristo es el descendiente de esa mujer que ha pisado la cabeza de la serpiente y le hace y comparte con su madre María también ese momento de triunfo María inmaculada la que es perfectamente libre de pecado es el testimonio máximo de esa mujer que termina pisando la cabeza de la serpiente por la gracia de su hijo Jesucristo el que es vencedor del pecado bien queridos hermanos este es el maravilloso mensaje María María en el en el apocalipsis decía al comienzo que lo que en el evangelio de san juan se refería de una pues en sombras de una manera discreta en el apocalipsis se vestía de sol maría se parece que se esconde y se asoma de una manera discreta en san juan y en el apocalipsis posiblemente recordad que que fue juan el que cogió en su casa a maría y la diferencia entre el evangelio de san juan al apocalipsis pues muy posiblemente sería que cuando juan escribió el evangelio todavía María viviría y por eso el relato que hizo de María pues fue con la discreción propia de quien habla uno habla y escribe de alguien que está conviviendo con él pero cuando juan escribió el apocalipsis posiblemente María ya había sido asunta a los cielos ya no estaba María y era el momento por lo tanto en el que juan iba a mostrar en el apocalipsis toda la glorificación de la figura de María y toda su potencialidad potencialidad en el en el designio salvífico de Dios para con el mundo así pues te invito a que tengamos esta aproximación hacia la figura de María te invito a leer especialmente el capítulo 11 el capítulo 12 el capítulo 21 del libro del apocalipsis y a descubrir en esa mujer vestida de sol coronada con 12 estrellas a punto de dar a luz a descubrir también tu propia vida porque ella también te da luz a ti es madre de nuestra vida espiritual es madre de nuestra de nuestra conversión oraciones que se rezarán desde el día 20 al 26 inclusive letanía del Espíritu Santo Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo óyenos Cristo óyenos Cristo escúchanos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo ten misericordia de nosotros Trinidad Santa un solo Dios ten misericordia de nosotros Espíritu que procede del Padre y del Hijo ilumínanos y santificanos Espíritu del Señor que al comienzo de la creación planeado planeando sobre las aguas las fecundaste ilumínanos y santificanos Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas ilumínanos y santificanos Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas ilumínanos y santificanos Espíritu que das testimonio de Cristo ilumínanos y santificanos Espíritu de verdad que nos instruyes sobre todas las cosas ilumínanos y santificanos Espíritu que sobreviene a María Espíritu ilumínanos y santificanos Espíritu del Señor que llena todo el orbe ilumínanos y santificanos Espíritu de Dios que habita en nosotros ilumínanos y santificanos Espíritu de sabiduría y de entendimiento ilumínanos y santificanos Espíritu de consejo y de fortaleza ilumínanos y santificanos Espíritu de ciencia y de piedad ilumínanos y santificanos Espíritu del temor del Señor ilumínanos y santificanos Espíritu de gracia y de misericordia ilumínanos y santificanos Espíritu de fuerza de dirección y de sobriedad ilumínanos y santificanos Espíritu de fe de esperanza de amor y de paz ilumínanos y santificanos Espíritu de humildad y de castidad ilumínanos y santificanos Espíritu de benenimidad y de mansedumbre ilumínanos y santificanos Espíritu de multiforme gracia ilumínanos y santificanos Espíritu que escrutas los secretos de Dios ilumínanos y santificanos Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables, ilumínanos y santificanos. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma, ilumínanos y santificanos. Espíritu en el cual renacemos, ilumínanos y santificanos. Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones, ilumínanos y santificanos. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ilumínanos y santificanos. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste, ilumínanos y santificanos. Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos, ilumínanos y santificanos. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres. Ilumínanos y santificanos. Sednos propicios, perdónanos Señor. Sednos propicios, escúchanos Señor. De todo mal, líbranos Señor. De todo pecado, líbranos Señor. De tentaciones e insidias del demonio, líbranos Señor. De la presunción y desesperación, líbranos Señor. De la resistencia a la verdad conocida, líbranos Señor. De la obstinación y de la impenitencia, líbranos Señor. De la impureza de la mente y del cuerpo, líbranos Señor. Del espíritu de fornicación, líbranos Señor. De todo espíritu del mal, líbranos Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, por tu descenso sobre Cristo en el Jordán. Por tu advenimiento sobre los discípulos, te rogamos, óyenos. En el día del juicio, nosotros pecadores, te rogamos, óyenos. Para que así como vivimos del Espíritu, obremos también por él, te rogamos, óyenos. Para que recordando que somos templos del Espíritu Santo, no lo profanemos, te rogamos, óyenos. Para que viviendo según el Espíritu, no cumplamos los deseos de la carne, te rogamos, óyenos. A fin de que por el Espíritu mortifiquemos las sobras de la carne, te rogamos, óyenos. Para que no te constrictemos a ti, Espíritu Santo de Dios, te rogamos, óyenos. Para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, te rogamos, óyenos. Para que no creamos a todo espíritu, te rogamos, óyenos. Para que probemos a los espíritus y son de Dios, te rogamos, óyenos. Para que te dignes renovar en nosotros el Espíritu de rectitud, te rogamos, óyenos. Para que nos confirmes por tu Espíritu soberano, te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Asístenos, te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique, clemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Letanía de Nuestra Señora. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Inviolada, ruega por nosotros. Madre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Esclava del Señor, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso honorable, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin mancha original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Reina de los esclavos de amor, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que nos hagamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la intercesión gloriosa de Santa María, la Virgen. Líbranos de las tristezas de este mundo, y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave Maris Estela, salve estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel. Ciméntanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias. El que ha nacido por nosotros, se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todos suave, haz que libre de culpas, seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura para que, viendo a Jesús, eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, glor a Cristo Altísimo. Oración a Nuestra Señora de San Luis María Grignón de Monfort. Salve María, amadísima hija del Eterno Padre. Salve María, madre admirable del Hijo. Salve Madre, fidelísima esposa del Espíritu Santo. Salve María, mi amada madre, mi amable maestra, mi poderosa soberana. Salve, gozo mío, gloria mía, mi corazón y mi alma. Sois toda mía por misericordia, y yo soy todo vuestro por justicia, pero todavía no lo soy bastante. De nuevo me entrego a ti, todo entero en calidad de eterno esclavo, sin reservar nada, ni para mí, ni para otros. Dios. Si algo ves en mí que todavía no sea tuyo, tómalo enseguida, te lo suplico, y hazte dueña absoluta de todos mis saberes para destruir y desarraigar y aniquilar en mí todo lo que desagrada a Dios, y plantar y levantar y producir todo lo que os guste. La luz de tu fe disipe las tinieblas de mi espíritu. Tu humildad profunda ocupe el lugar de mi orgullo. Tu contemplación sublime detenga las distracciones de mi fantasía vagabunda. Tu continua vista de Dios llene de su presencia mi memoria. El incendio de caridad de tu corazón, ábrase la tibieza y frialdad del mío. Ceda en el sitio, a tus virtudes mis pecados. Tus méritos sean delante de Dios mi adorno y suplemento. En fin, queridísima y amadísima madre, haz, si es posible, que no tenga yo más espíritu que el tuyo para conocer a Jesucristo y entender sus divinas voluntades. Que no tenga más alma que la tuya para alabar y glorificar al Señor. Que no tenga más corazón que el tuyo para amar a Dios con amor puro y con amor ardiente como tú. No pido visiones, ni revelaciones, ni gustos, ni contentos, ni aún espirituales. Para ti el ver claro sin tinieblas. Para ti el gustar por entero sin amargura. Para ti el triunfar gloriosa a la diestra de tu hijo, sin humillación. Para ti el mandar a los ángeles, hombres y demonios con poder absoluto, sin resistencia y el disponer en fin, sin reserva alguna de todos los bienes de Dios. Esta es, divina María, la mejor parte que se te ha concedido y que jamás se te quitará. Que es para mí grandísimo gozo. Para mí, y mientras viva, no quiero otro, sino el experimentar el que tú tuviste. Creer a secas, sin nada ver y gustar. Sufrir con alegría, sin consuelo de las criaturas. Morir a mí mismo, continuamente y sin descanso. Trabajar mucho hasta la muerte, por ti, sin interés, como el mal vil de los esclavos. La sola gracia, que por pura misericordia te pido, es que en todos los días y en todos los momentos de mi vida, diga tres amén. Es, amén, así sea, a todo lo que hiciste en la tierra cuando vivías. Amén, a todo lo que haces al presente en el cielo. Amén, a todo lo que obras en mi alma, para que en ella no haya más que tú, para glorificar plenamente a Jesús en mí, ahora y en la eternidad. Amén.